La corrupción, y eso es lo que ahora se está combatiendo y por eso vamos avanzando. Y no me preocupa hacia adelante, porque además estoy seguro que va a continuar la transformación, que le va a ganar el pueblo a la oligarquía, va a ganar la democracia a la oligarquía. Más bien la preocupación es que no sea un personaje como usted, presidente, con esta trayectoria de lucha, con esta conciencia social, porque es algo que no cualquier líder lo trae o concibe un país, una nación, como usted lo ha hecho durante muchos años. Más bien esa es como la preocupación al referirnos a las colcholatas. Pero deben de tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos. Es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política, honestos, independientes, que eso es muy importante, los que van a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación al que voy a entregarle el bastón de mando, hombre o mujer, pues van a tener autonomía, van a ser independientes, van a tener sólo como amo al pueblo de México.